7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, Bitcoin, oro, ETFs, fondos de pensiones, inversiones institucionales la cosa está bastante complicada, fijaos un directivo de Standard Charter dice que el nuevo actor, que son los fondos de pensiones impulsarán a Bitcoin a 200.000, adopción institucional va a llevar a Bitcoin a subir hasta 200.000 entre 50.000 y 100.000 millones de dólares de entrada en los ETFs de Bitcoin, poco me parece Lo que vemos ahora en Estados Unidos es que el mercado 401k, que son los fondos de pensiones, entran en Bitcoin ¿Por qué? Porque se ha aprobado los ETFs y un fondo de pensiones puede comprar ETFs y con lo cual van a destinar un porcentaje, tienen 7 billones europeos de dólares ¿Cuánto pueden meter aquí? El 1% son 70.000 millones ¿Vale? El 2% son 140.000 millones El 3% son 210.000 millones y así sucesivamente, por lo cual esta gente va a meter pasta ¿Vale? Dice ¿Alrededor de 50.000 a 100.000 millones entrarán en los ETFs este año? Pues Está claro, ¿vale? Está claro Luego veremos a ver qué pasa, las tomas de posiciones, las validaciones no sé, jubilaciones y demás pero de momento aquí tenemos un gran aporte Y fijaos que los ETFs acaparan entradas 300.000 bitcoins en primer año, 500.000 en segundo, 800.000 en tercero Y donde van a impactar también es en el ETF de Ethereum Inversión institucional, fondo de pensiones Inversión institucional general Récord de 2.500 millones en la última semana ¿Vale? Es decir, hay un gráfico que nos medirá la inversión institucional En bitcoins, pues en la última semana 2.450 millones de dólares En total 5.200, o sea, con los ETFs van a llegar Bueno, este es el flujo de activos A Bitcoin, a Ethereum O sea, en el momento en que se apruebe el ETF de Ethereum Para adelante ¿Vale? Fijaos los flujos que están en tantas semanas Month to day, year to day ¿Qué pasa? Que aquí Todavía Y el acumulado ¿Vale? Ethereum no está No hay mucho No sé qué ¿Por qué? Porque faltan Los ETFs En el resto de activos Faltan los ETFs Luego el ETF es el canalizador de la subida Si tienes una criptomoneda Si aprueba un ETF sobre tu criptomoneda Estás de norabuela ¿Vale? Así de sencillo Inversión institucional En ETFs de Bitcoin O sea Es la clave Y aquí tenemos Que uno de ellos Se dispara 2000% ¿Vale? ¿Por qué? Por la guerra de tarifas VanEck reduce su tarifa Y se mueve una pasta ahí ¿Qué va a pasar? ¿Que creéis que necesitará hacer Un ajuste de tarifas Si quieres sobrevivir? ¿Cuál se está volviendo loco? Pues no No se está volviendo loco Lo que ha hecho es Reducir tarifas Si reduce tarifas Pues aumenta El número de entradas ¿Vale? Aquí eso está bastante claro Guerra de tarifas ¿Vale? Guerra de tarifas A mejores tarifas Mucho mejor Fijaos los flujos ¿Cómo van? ¿Vale? Los flujos ¿Cómo van? Pero lo importante es Reduce comisiones Aquí tenemos 0.25 Este es el 1.5 Claro Este va saliendo Todos a lo bestia ¿Qué hará este señor? Pues espero Que con el tiempo Reduzca las comisiones Pero de momento lleva 7.000 Bitcoins 7.000 millones O 7.000 bitcoins O 7.000 millones De salidas Este lleva 5.000 3.000 1.000 1.000 1.000 Tener bitcoin Ridículo Problemas de monedero Ridículo Cualquier empresa Cualquier institución Cualquier país Cualquier inversor Institucional o profesional Bitcoins Con ETFs Está clarísimo ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que también se está Trasladando Del oro Al bitcoin Con los ETFs Analista de TC Group Detecta una divergencia En el crecimiento Entre los fondos en bitcoin Y los fondos en ETF Los fondos en oro Y los fondos en oro Los fondos en oro Disminuyer activos Los fondos en bitcoin Aumentan Que no significa Que estés Lo que significa Es Oye Aquí hay Entradas netas Muy fuertes Es lógico No había nada Y empieza a subir Pero aquí hay salidas netas O sea De enero al 15 Desde el 1 de enero Al 15 de febrero 2.500 millones De salida En los ETFs de oro 5.000 millones De entradas En los ETFs de bitcoin ¿Vale? Y que lógicamente La demanda de los ETFs Impulsa el precio ¿Cuál puede ser el problema? Pues empezaremos Si hay que pagar impuestos Seguramente A venta de ETF de bitcoin Por ejemplo Entonces esos días Que hay que pagar impuestos Y la gente tenga Mucha plusvalía Pues seguramente Hay una salida De pasta De los ETFs ¿Por qué? Que la gente Necesitará dinero Pero Fijaos Ya hay Efectos sustituciones O sea La entrada De los inversores Institucionales Está produciendo El efecto sustitución Del oro Por el bitcoin Así de claro O sea En 15 años Este es el año 16 De bitcoin Hemos pasado De los ciberfrikis A los inversores Institucionales Fondos de pensiones Que cambian Oro por bitcoin Que rapidez De cambio financiero El cambio financiero Más importante De la historia En menos tiempo Un abrazo Y hasta siempre Si te haces miembro del canal ¿Qué beneficios tienes? Un curso gratuito Cada mes que seas Miembro del canal Hay ocho cursos Pues en ocho meses Tienes los ocho cursos Y los tendrás siempre Mientras seas miembro del canal Además Tienes Vídeos exclusivos Para miembros Con nuestra selección De proyectos Por diez Por veinticinco Por cincuenta Por cien Y por doscientos Y Cada ocho meses Que seas miembro del canal Tienes derecho A una tutoría De treinta Cuarenta minutos Con nosotros Totalmente Gratis Y cuando tú quieras Cursos Vídeos exclusivos Esta es Nuestra promoción Para miembros del canal Únete A este canal Y disfruta de ellas